Hola a todos, bienvenidos a mi canal de King of the Magazine. Te contaré las revistas de mi mundo onírico. Pasemos a nuestro vídeo. Halil Ibrahim Feijan ha demostrado una vez más el poder del perdón y el amor en una relación al perdonar a su esposa, la talentosa actriz Sila Turkoglu, en un momento de vulnerabilidad. La pareja, que recientemente contrajo matrimonio, compartió un emotivo episodio que revela la fuerza de su conexión y la capacidad de superar desafíos juntos. El episodio se desarrolló durante un evento público en el que Sila Turkoglu, visiblemente emocionada, compartió sus sentimientos y experiencias personales. La actriz, entre lágrimas, abordó abiertamente situaciones que pudieron haber afectado la relación, mostrando su vulnerabilidad frente a la audiencia. En un gesto que ha conmovido a muchos, Halil Ibrahim Feijan, presente en el evento, se acercó a Sila Turkoglu y, con comprensión y amor, la abrazó. Sus acciones hablaron más fuerte que las palabras, y Feijan demostró su disposición a perdonar y avanzar juntos como pareja. En declaraciones posteriores, Feijan expresó su aprecio por la valentía de Turkoglu al compartir sus sentimientos en un entorno público. «Todos enfrentamos desafíos en la vida, y lo importante es cómo superamos esos momentos juntos», comentó el actor. «El amor y el perdón son fundamentales en una relación sólida, y estoy agradecido de tener a Sila a mi lado». El momento emotivo se ha vuelto viral en las redes sociales, con admiradores elogiando la madurez y el respeto que Halil Ibrahim Feijan ha mostrado hacia su esposa. La pareja, que ha experimentado altibajos en su relación, ha reafirmado la fortaleza de su amor y su compromiso el uno con el otro. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.